Dice que si se rompe, a ver, yo digo que no se rompe Yo digo que si le suelto machín y me bota, punte A la virga, porque no pase carro Vamos a saber cuánto aguante Que onda carnales, como están, bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy amigos, tenemos algunos pendientes por hacer bastante interesantes Incluyendo por ahí una pequeña bromita Que creo que le va a dar en el hígado al Gus Si se dan cuenta por acá, team completo, casi completo Hace falta Gus, que precisamente donde se encuentra Gus Yo voy desde temprano y pues hoy es el día amigos No, no, no mientas A mí me dijo Gus en la mañana, regreso en la tarde Y tú sabes que cuando se sale en Uber ya sabes para dónde va Se anda desde chico enamorado Es que el Osby lo quiere defender porque el Osby está en las mismas situaciones sentimentales Cuando no nos abandona, ya lo dije en el video pasado Cuando no nos abandona Gus, nos abandona Osby Cuando no me ven los videos, ahí sí vayan a ver Ah, pero hoy Y aquí andamos Oye Gus, no está Ahora sí, oficial, abandonó el team en día de grabación No voy a decir mucho Se va a llevar una sorpresa, yo no lo voy a hacer Ni siquiera lo voy a grabar Va a estar en el canal de Osby López Para que se puedan lanzar a ver la pequeña bromita que le va a hacer a Gus Por acá nos acompaña también Fer Godínez Buenos cursos que se vienen Por ahí unas promociones interesantes Pues también para recordarles que se va a lanzar una promoción final Del que tenemos Que estén pendientes, ahorita les damos la información De la última promoción del que tenemos Porque ya Se va, se va Y por acá nos acompaña Sergio El editor El editor de Fer Entonces van a grabar un videito también ellos el día de hoy Que por cierto Ahorita aprovechando el tema de los cursos de trading Vamos a extender la promoción De 900 a 600 dólares Por 19 días más O sea, el día que estén viendo este video El 19 de octubre termina la promoción De poder pagar de 900 dólares Que cuesta el curso completo El curso de acompañamiento de Por Vida A 600 dólares Ahora la promoción interesante es Lo pueden pagar a 3 mensualidades Y desde la primera mensualidad Ya están dentro de la academia Aprendiendo a hacer trading Todo lo que quieran saber Por aquí va a estar el número de Whatsapp Para que puedan pedir información Y también para que puedan realizar su pago Para que entran a la academia Así es que aprovechen Es la última oportunidad 19 de octubre termina esta promoción Y pues bueno Así comenzamos con el vlog del día de hoy Cosas interesantes por hacer Primero que nada ir al AutoZone A... Comprar un poquito No, para que ir hacia el AutoZone Vamos a la cómics por unas latas No mames Por latas ¿Pero ocupa hacer plastidí o no? No, porque trae plastidí Entonces... Ah, te vale madre A ver si le va a cambiar el color a su carro Bueno, bueno Ahorita lo explicamos Porque yo pensé que íbamos a ir por plastidí Vea Ya pensándolo a grandes rasgos Pintarlo con pintura De la que no se quita Guz, si estás viendo este video No fue mi idea Y tú lo acabas de escuchar perfectamente Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñen Que por cierto amigos Aquí tenemos el BMW Pero no es el mío Es el de Fer Es prácticamente lo mismo Hasta rines negros Parrillas negras Y coche blanco Es muy similar, güey La diferencia es El mío es el 220 El tuyo es el M235 O sea, tú te fuiste a las grandes ligas Este coche Pues nada más O sea, no Exactamente La forma es exactamente El mismo coche Pero en motor Este coche anda Igual de duro Que un M4 Este modificándolo Entonces Anda bien, anda bien Nos vamos a mover Que por cierto No tenemos aquí Tenemos al Rogelio por allá Pero no tenemos el mío Lo están detallando por allá Mis amigos de Exotic Arts Como se los dije Lo compré prácticamente Para venderlo Lo agarré por ahí Con el dinero que me debían Del Mercedes Entonces Lo están detallando Para dejarlo bien Obviamente para el día Que se venda Este en óptimas condiciones No tenga absolutamente Ningún detalle Le van a reparar Los golpes que tenía En el salpicadero Miren, así es como Se debería de ver El mío tenía por aquí El golpe de que se le salió La llanta Dejando de lado eso Vamos a lanzarnos ahora sí Yo creo que nos vamos En tu coche, güey Vamos a lanzar En el coche de Fer Y pues a comprar todo Para hacerle La pequeña broma Bien, vengo caminando Hacia acá Porque quiero mostrarle También un detalle interesante El por qué No es como que Sea tan maldoso Osby, ¿me entienden? El coche de Gus Sufrió un pequeño Desgaste en el color Si se dan cuenta Era naranja Pero se empezó a hacer Como transparente Miren, era naranja Como esta parte del espejo Más o menos como aquí Y se hizo así Se hizo como Transparente la pintura Déjalo en la sombra Déjalo en la sombra Pero todo el día Está en el sol Pues que Gus llegó Y se estacionó aquí A esta hora Y dijo Ah, aquí hay sombra, ¿no? Por aquí el sol no pasa Aquí da sombra todo el día Como que dijo Ese poste le va a dar Sombra y huevos, ¿no? Aparte cuando pintaron Este coche Le advirtieron Que era un color Que pronto se iba A empezar a desgastar Pero obviamente Pues no le importó Porque es un color Que le gustó mucho Como ya se lo va a quitar Como le va a poner El alerón El Rocket Bunny Le va a poner alerón Rocket Bunny Le va a cambiar la fascia Le va a poner white body Le van a hacer varias cosas Entonces aprovechando Pues él ya le quería Cambiar el color No tan rápido No se esperó la tirada ¿Qué le vas a poner? ¿Chapulín? No lo sé Yo creo que sí Es lo que se merece Me ha bajado dos, tres Ahí morrillas Que no se sienta tan importante Si están viendo esto Ay cabrón No bueno Vamos a ir ahora sí A comprar la pintura A ver qué tal Se va a poner interesante Ya me imaginé yo Pintando aquí Un grillito Un chapulincito En el cobre perro infiel ¿Perro infiel? Sí, sí El vidrio se vale A novedades Ahí no lo va a pintar de nuevo Pues un vidrio pintado ¿Qué más da? Sí, va a estar pintado todo el carro El chapulineo Él me sacó las antenas Vamos por la pintura Y a darle carán A este 350Z Al cabo ni nos gusta hacer Este tipo de cosas ¿No? Si se nos da No se nos da Yo ya he rayado un Z Anteriormente Ahí para los que no sepan Del MR11 por cierto Del MR11 antes de que fuera morado Bueno, vámonos Nos venimos ya llegando Por acá Justo a una ferretería Porque Yo tengo por ahí En mi casa En mi depa Unas latas de pintura Pero creo que tengo gris Amarilla No sé qué más colores Y la idea es Conseguir una verde Porque Osby quiere pintarle Ahí un chapulín Entonces Los chapulines son verdes Vamos a intentar conseguir Una lata de pintura verde Y a ver si la encontramos Misión exitosa Conseguimos A la verga Acá se le extrocuta Al ver con esta madre No tenía toques Te quedas pegado acá Conseguimos ya la pintura Y justamente El color que lo buscaba Verde chapulín Ahí dice ¿no? Verde chapulín No Sí Chapulín Yo no sé pero Ahora una papelería Para buscar unas antenitas ¿No? Unas Madres Que nos llaman Para aprovechar Para ir por un bate ¿Para qué? ¿A Walmart? Arre Vamos a Walmart Vamos a Walmart Vamos a comprar un bate Ahorita lo verán A lo largo de este video Porque necesitamos un bate Pues ya nos encontramos Por acá en Walmart Vamos a comprar un bate Ahorita les explico Para qué Y vamos a comprar También unas antenitas Bueno si encontramos Si no No hay problema Por acá nos encontramos En la sección de calzones Porque Osby Aquí vengo a comprar Mis boxers Nada más les quiero decir Aquí tengo que justificar Mis tres segundos Se vientan tres segundotes Tres segundotes Entonces ¿Por qué? Por el Rayo McQueen Cuando han visto un Ferrari lento ¿No? Exacto Aparte como dicen ¿Cuándo has visto un Ferrari lento? Así que ánimo Ok Entonces Se va a comprar unas trucitas ¿Cómo se me harían unas trucas de este vuelo? De todos modos Que así me quedan Un boxercito así Pequeñito Para que se me vea apretado Como cuando vas a salir con tus suegros ¿No? Y te dicen Ponte tu mejor outfit Y ya ¿Qué pega? A nadar ¿A nadar? Ando bien fuck you ya otra vez Güey ¿Por qué te pones un calzón en la cabeza? Es un calzón que vas a dejar aquí Luego se lo va a poner un niño güey Y ese niño se va a poner tu cabeza A lo mejor le crece el pelo Antes Ya vamos a dejar esta zona Porque nada más venimos al mame Ahora Tenemos que encontrar el bate Resulta y resalta Que el coche de Fer Godínez El serie 2 Trae el cristal estrellado Si pudieron verlo por ahí En la toma de hace ratito Trae el cristal estrellado Y va a reemplazarlo el día de hoy Entonces Me pareció interesante Bueno Me dijo él Que le pareció interesante Que lo estrelláramos Con un bate Y me pareció interesante Meterlo para el vlog Entonces ¿Vamos a estrellarlo o qué? Si ya lo vamos a apagar Se los vamos a llevar A ver como reacciona Ahí el de los vidrios ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo esto? Y ya le va así No es que me cacharon Una acción Necesitamos algo macizo Porque evidentemente Necesitamos algo Que pueda Reventar el cristal Porque A mí me tocó Estrellar el cristal De mi 350Z Hace tiempo Y me acuerdo Que no cualquier cosa Lo rompió O sea Si son bastante gruesos Bastante macizos Parece que no hay Pero bueno Ahorita Para su puta madre Vamos ahora Revisando el pago De esta madre En una caja moderna De autocobro En vez de que esté aquí Un cerillito Como es de costumbre ¿No? Aquí quedó ¿Qué hay que hacer el cobro? No hay que falles Con esta madre Ahí está el cobro 50 y 2 pesos El mazo Una Ah Fomi Porque no hubo Modo de hacerlo ¿Ya? Y nuestro ticket Para que no le quiten El segurito Aquel Ah Porque el tema De trae un seguro Aquí Entonces hay que esperar A que Se lo retiren Para quitar el seguro Disculpe Vamos a esperar Nada más A que le quiten Esto es lo que vamos A utilizar Para Las antenitas Para las antenas Con cinta ¿Con qué los vas a pegar? Buen punto No contó con eso Fíjense amigos Está tan cabrón A la inseguridad Que hoy así tienes que Acudir Al pajero Así se sacan Dos millones de pesos En un día Pues ya estamos por acá De regreso En el depa amigos Por aquí tenemos El coche de Gus No les voy a grabar Todo lo que se le va a hacer Porque eso obviamente Lo van a poder ver En el video de Osby Pero le acabo de dibujar Un chapulín Así literal un chapulín En la puerta del piloto Quedó chido Por ahí me dice Osby Güey pues píntale otro Del otro lado Porque le quedó facherito Dice el per que le pinte Uno en el cofre Un chapulín Sote en frente Igual ¿En el cofre? Sí también En la puerta y en el cofre A ver uno en la puerta Nada más les voy a mostrar Este ya lo demás Lo ven en el video de Osby Una risita Una risita Bueno ya lo demás Para no hacer tanto Spoiler de tu video Se va a poner interesante Por cierto por ahí Le vamos a poner Hasta unas antenitas De chapulín Fabricadas con papel de foamy Ahora recordarán Que compramos un más Entonces recordarán también Que el parabrisal de Fer Lo vamos a cambiar El día de hoy Bueno lo va a cambiar El día de hoy Hoy tiene la cita Para reemplazarlo Con el seguro Y él habló A la persona Que lo va a reemplazar Le comentó la idea De que si había problema Estrellarlo y demás Le dijeron que no había problema Nada más que no le pegaran Al sensor El sensor de lluvia El sensor este Que tienen por ahí Los BMW Entonces Él me dijo Que le parece interesante Que lo quebráramos Para un video Obviamente Él está grabando el video Y pues yo lo voy a integrar También a mi vlog Vamos a destrozar El parabrisas Del BMW De mi amigo Y pues a darle amigos Ya saben que a mí me gusta Destrozar Entonces Otra cosa Está bastante resistente Yo creo que no lo va a alcanzar A quebrar Menos de que le pegue Pero un buen mazo Igual ahorita Se los muestro El siguiente clip Amigos pues Resulta que En plena acción Llegó mi compa Ya pasó una media hora Después de que Se dio cuenta De lo que estaban haciendo No les voy a decir una cosa Le pegó una correteada A Osby Pero como maratón Esa madre No lo paraban No lo paraban nada Yo nada más Les pido por favor Que los martes Que tenemos partido Corran así No lo que más me molestó No voy a mostrar el carro Porque es para el video De Osby Ok Bueno lo que dibujó Es falso Yo nunca lo he hecho Yo nunca lo he hecho Pero pues bueno Esa me la debe Yo creo que si Me la debe Y nos la vamos a sacar Muy pronto No se cuando Pero ahí me cuenta Que es cierto Yo participé En dibujar unos chapulines Por ahí Pero bueno Vamos a dejarlo de lado Unos cuantos minutos Debería estar llegando El Barbas Acá a Guadalajara Acabo de ver una historia Que perdió su vuelo Y íbamos a ir a recogerlo Al aeropuerto Como íbamos a ir a recoger Al aeropuerto En el auto de Fer Todavía no hemos quebrado El parabrisas por lo mismo Pero si perdió su vuelo Y no va a llegar Pues lo hacemos de una Toca darle Entonces Voy a marcarle al Barbas Si me dice que perdió su vuelo Y que no va a alcanzar a llegar hoy O no ahorita Pues yo creo que voy a Aprovechar A reventarle ya En su madre al parabrisas Para el video de Fer Para un poquito De mi vlog Ahorita les aviso a ver que Amigos pues Ya llegó mi Uber Excelente servicio Nos vamos a lanzar Por el Barbas Siempre si tomó su vuelo Parece ser Pero Como no caemos todos En el auto de Fer Que por cierto Todavía no le quebramos El parabrisas Porque lo vamos a necesitar No vamos a terminar Yendo en los dos coches Porque el Barbas viene Pero viene con un acompañante Entonces como no caemos todos Nos vamos a tener que dividir Pero Pues bueno Vamos a ir también en el R8 Que chulada de carro amigos Así limpiecito Vea que se ve Muy muy bonito La cámara No le hace justicia Créanme Pero Ah si ya lo que lo dejaron Limpiecito Porque Estaba muy sucio Pobrecito Pues párate enfrente wey En lo que nos vamos Entonces Nos lanzamos por el Barbas Que yo creo que Debe estar llegando En un ratito más Y de ahí Continuamos Continuamos con esto Ya estamos A bordo del R8 Y me acaba de avisar El Barbas Que de nuevo No lo dejaron subir Al avión amigos La gente que lo sigue En Instagram También a él Se debe estar dando cuenta Que Ha estado teniendo Complicaciones duras El día de mañana Salimos de viaje A Estados Unidos Yo voy a ir también De hecho con él Y ha tenido muchas Complicaciones con sus vuelos De Hermosillo A Guadalajara Primero le hacían escala En Ciudad de México Y se lo cancelaron Luego le hicieron escala En Monterrey Viajó a Monterrey Y de Monterrey A Guadalajara Le cancelaron el vuelo Pues bueno Tuvo que comprar un vuelo A final de cuentas Les digo esto Porque siempre No vamos a ir Por el aeropuerto Creo que me voy a regresar A mi casa A dejar el R8 Para no sacarlo Nada más De Ox Vaya No lo vamos a necesitar Podemos movernos todos Ya en el coche Y de ahí Pues ahora si A quebrar el parabrisas Amigos No lo habíamos hecho Por esta complicación De que el barbas No llegaba Va a llegar hasta el día de hoy Pero hasta las 11 de la noche Son las 4.43 Entonces pues Ahora si A dejar el R8 A la casa A romper el parabrisas Y a continuar Con este vlog Perfecto Pues ya estamos A nada De comenzar Con la destrucción Del parabrisas Ahorita le pegué Unos martillazos Cuando estábamos Afuera de mi depa Y nos dimos cuenta Que se estrelló Hasta acá Miren Estaba Desde aquí empieza Hasta de aquel lado Pero estaba como a medias Entonces con el martillazo Que le pegué Se alcanzó a correr Hasta acá Pero bueno Estamos a nada De comenzar Nos tuvimos que estacionar A unas cuadras Estamos ya a unas cuadras Del lugar donde Lo van a cambiar El parabrisas Entonces ¿Para qué? Para no arriesgar Para empezar a manejar Con el parabrisas Totalmente ¿Qué haces idiota? No Lo vas a romper Mira tenemos Tenemos unas reglas No se chingen El sensor Ah si ya lo comenté Los marquitos Primero que nada No chingar el sensor No darle a los potes Obviamente Que es importante No darle a las madres Ah que no nos vea la policía Porque capaz Que pasa la policía Y piense que somos Pero por qué le pegas ahí Y le vamos a pegar De este lado No che no se rompe No 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 A ver Manuel ¿Quieres ver que se rompe? A ver Haznos el favor El inaugural Tim tintín Dice que si se rompe A ver Digo que no se rompe Yo digo que si Si le suelto machín Yo también creo eso. Mejor que no pase carro. Vamos a ver cuánto aguanta. No mames. WTF. Una llevada tóxica. Está divertido. A ver. ¿Cómo va esto? No mames, qué virgazazo. ¿Sabes qué? Oye, no tan durisísimo que ya estoy viendo que se va. Sí, se rompe. Oye, pero ¿sabes qué también? Otra cosa, espérate. Yo creo que de aquel lado no tanto, güey. ¿Por qué? Porque como va a manejar Fer. No, güey, pégale acá arriba o algo. ¡No, no, no! No te creas. Ahí ya, con eso. Dale otro igual ahí, pero más abajito. Los postes. No postes, no orillas. Está en el espejo, ¿no? ¡No! ¡Imbécil ahí, no! ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, sí, vuelan un poco de cristales. Es de nosotros, es de nosotros. Ahí está ya. No pasa un señor. Ahora sí. Ese que le dio Fer, la neta, el Fer se lo dio con un coraje inmenso, ¿eh? Es que creí que aguantaba. Ya, 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 güey, ya. No, vámonos. Eh... Le va a hablar a la policía, ¿no? Pero bueno, damos por concluido este video. Fue un placer destruir el parabrisas del auto de Fer. Uno más, uno más. Si no aguanta. Hoy destruimos dos coches. No, si fuese amigo de Fer que queremos, güey, ¿no? Hoy destruimos dos coches. Ah, a mí Fer me dijo que quería que los rompiera, entonces... Exacto. Yo nada más sacato órdenes. Ah, pero eso lo limpian ahí en donde lo van a... Supongo. Bueno, eh... Muchas gracias por participar en este video, equipo. Vayan a seguir las redes de Fer Godinez para que estén atentos. En cuanto termine... Puedes dejar de dar un puto... Puedes dejar de dar un puto spam cuando estoy grabando a Fer. Ya, ya, ya. Perdón. Vayan a seguir a Fer para ahí... Mi video todavía continúa en la manejada. Exacto. Yo lo voy a dejar aquí este video nada más. Participé. Vayan a seguir a Gus López. No. Chapulín víctima el día de hoy. Nada de eso. Un chapulín víctima. Se lo olvide eso, compa. Vayan a seguir a Sergio por ahí en las redes. Dilas porque no me las sé. Es Sergio Paniagua doble U. Sergio Paniagua doble U. Es el editor de Fer. Van a seguir a Osvi López. Ahora sí puedes dar tu spam. Gracias a Dios. Vayan a mi canal y comenten. Te mamaste, bro. Y ya. Así nomás para que sepa que vinieron. Ok, vayan a comentarle eso. Saben que me apoyan mucho si dejan su like. Dejan los comentarios que tal les pareció. Y compárenlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima. Un buen problema, ¿no? Híjole. Con este clip despedimos el video, amigos. Pero vean esto. Va a ser un poco complicado. El que le dio Fer, sí alcanzó a dejar algunos rastros de vidrios. Pero bueno. Parece que sobrevivió. Así es como se ve desde adentro. Ya ven grabando.